El Ministerio de Salud Pública realiza este fin de semana una jornada de vacunación contra la rabia en la que pretenden vacunar unos 200 mil animales, perros y gatos con 250 mil dosis de vacunas que fueron distribuidas en más de 1500 puestos. La jornada pretende evitar la rabia vacunando en zonas donde más casos se han reportado, en el Distrito Nacional, sectores colindantes al río Osama, también en Santo Domingo Este y Norte, y en el interior en San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, Dajabón y Sánchez Ramírez. El Ministerio de Salud y el programa quieren mantener una incidencia baja de rabia animal a través de la vacunación, que es lo que realmente evita los casos de rabia en animales y por ende evita casos de rabia en humanos o transmisión del virus rábico de los animales a los seres humanos. La inversión del Ministerio de Salud para esta jornada de vacunación es de cuatro millones de pesos.